Música Ingresamos al catálogo de la biblioteca a fin de explicar cómo realizar una búsqueda simple por autor, título o tema. Aquí en la primera caja encontramos la expresión por defecto catálogo de biblioteca. En la segunda caja vamos a escribir el término que necesitamos buscar, por ejemplo un autor, Foucault. Cliquemos en ir y el sistema nos retornará todo el material que posee la biblioteca sobre Foucault, tanto sea los trabajos personales de él como de otros autores que hablan sobre él. Pero si necesitamos acotar la búsqueda a tan solo los trabajos de su autoría, venimos a la primera caja, desplegamos el menú, seleccionamos la opción autor, de nuevo clickeamos en ir y veremos aquí cómo el resultado se ha acotado respondiendo a los trabajos de Foucault como autor. Ahora realizaremos una búsqueda por tema. Si se necesita conocer qué bibliografía posee la biblioteca sobre cierto tema, por ejemplo resiliencia, se procederá de la siguiente manera. Se despliega el menú de la primera caja de búsqueda, se selecciona la opción tema y en la segunda caja se coloca el término buscar, en este caso resiliencia. Se clica en ir y el sistema nos ha recuperado un cierto número de registros que corresponden tanto a libros como a publicaciones periódicas específicas sobre el tema buscado, en este caso resiliencia. En el margen izquierdo de la pantalla se presentan una serie de opciones para refinar la búsqueda, ya sea por autor, tipo de ítem, temas relacionados, etcétera. Por ejemplo, si se desea recuperar este tema resiliencia en los trabajos finales del banco de tesis de psicología, se selecciona dentro de ubicaciones banco de tesis de psicología y el sistema retornar un resultado distinto dado al perfil de la búsqueda actual. Para realizar una búsqueda por título, la estrategia es básicamente la misma. Aquí en la primera caja colocamos título, en la segunda caja tenemos la opción de colocar el título de exacto o palabras que recordemos del título. Vamos a ir. Y en todos los casos, las palabras que se colocaron aquí en la expresión de búsqueda, si es que forman parte del título de los registros recuperados, aparecerán resaltadas. Ahora explicaremos cómo leer la información del registro. En la parte superior figura el título, el autor o los autores. Si hacemos clic aquí, accedemos a la información completa del registro. También, aparte de figurar la información bibliográfica y física del registro, podemos encontrar el contenido. Y más abajo, otra información. Por ejemplo, el tipo de ítem que nos dice si es un libro, una tesis o una revista, la ubicación actual, donde figura el departamento donde se encuentra el libro. Solicitar por, este es el número del libro y nos indica el lugar en el estante. Cuando queremos solicitar un libro, debemos copiar exactamente ese número. El estado nos indica si el libro está prestado, está disponible para el préstamo o si el libro solamente se lee en la sala de lectura. Si el libro estuviera prestado a domicilio, aquí en la fecha de vencimiento, nos indicaría la fecha a devolver. Si entre los datos encontramos este que dice recursos en línea, significa que además de que la biblioteca posee la versión impresa del libro, existe una versión digital en la web y se puede acceder a través de este enlace. En un próximo tutorial, te enseñaremos a hacer búsquedas más complejas. La Biblioteca Elma te acompaña. La Biblioteca Elma te acompaña. La Biblioteca Elma te acompaña.